A través de lo mío, muchas veces logro traer recuerdos de infancia o recuerdos importantes a las personas, lo cual es muy poderoso. ¿Cree que las ideas tienen el poder de inspirar y de cambiar el mundo? Definitivamente. Yo pienso que el mundo está basado en ideas y si no fuera por la creatividad y las ideas, el mundo estaría estancado. Pues desde mi creación creo que le aporto al mundo, dando mi conocimiento, es algo de lo que más me gusta hacer y es compartir los conocimientos que tengo. Yo creo que desde mi oficio puedo inspirar dando ejemplo, transmitiendo mi conocimiento y siempre siendo una persona sencilla, humilde, generosa con todo el tema. Yo creo que de esta forma se puede inspirar al resto para que sigan el ejemplo de lo que uno está haciendo. Cuando estaba en Vancouver me echaron de la escuela de cocina por ser muy vago. El primer postre que hice lo hice a los cuatro años. Fui cocinero antes que ser pastelero.